Ok, entonces ya, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Tengo el placer de presentar a Adolfo Vargas Jiménez, que ahora está en su doctorado en University of Alberta, y nos va a presentar algunos resultados nuevos sobre transporte óptimo multimarginal y conexión de eso con teoría de grafos. Así que muchas gracias por estar acá, Adolfo, y te dejo la palabra. Ok, gracias, Melicia, por la introducción. Te agradezco también la invitación. Es realmente un placer dar esta charla y pues quiero agradecer también a las personas que están conectadas. Esta charla se centra pues en un trabajo conjunto con mi supervisor, que es Prendan Paz. Esto fue desarrollado en la Universidad de Alberta, pues donde actualmente realizo mis estudios de doctorado. Y la charla se centra pues en el problema de transporte óptimo en varias marginales. Esto es más conocido con su nombre en inglés como multimarginal optimal transportation problem. Y antes de establecer, digamos, de qué trata este problema, pues voy a hacer algunos comentarios. Lo primero es que este problema multimarginal básicamente es una extensión de un problema mucho más antiguo, que es el problema clásico de transporte. La diferencia entre clásico y multimarginal es que en el clásico se utilizan dos probabilidades. Usualmente se llaman marginales y pues en el multimarginal, como su nombre me indica, pues incluye dos o más marginales o probabilidades. Y pues ahorita vamos a ver explícitamente de qué trata este problema, pero les adelanto que este problema básicamente lo que busca es, digamos, alinear probabilidades para minimizar una noción que se tenga de costo total. Esa pues es la idea de este problema. Ahora estamos hablando de un problema de minimización. Entonces pueden esperar en esta charla un problema de minimización y como en todo problema de minimización hay dos aspectos fundamentales, que es un tema de existencia y unicidad. Particularmente en unicidad aquí, pues unicidad es un tema que me voy a centrar aquí en esta charla. Porque unicidad básicamente, sobre todo en la parte multimarginal, ha sido un tema, digamos, bastante difícil de abordar en la teoría de transporte. Yo diría que todavía hay muchas cosas por decir en esta teoría. Ahora, antes de comenzar, pues voy a introducir alguna anotación. Primero, PDI representa el espacio de medidas de probabilidad en Y, T-Sharp-Mu. Representa la medida de imagen de Miu a través de un mapa medible dado T, que iba de Y en Z. Esto no es más que una medida en Z, que es definida de esta manera. T-Sharp-Mu es igual a Miu de la imagen inversa de A a través de T, y esto, pues, esta igualdad se mantiene para cada conjunto medible A. Ln denota la medida del Ebexin. Rn, cuando escriba X sub K, me refiero a subconjuntos acotados y abiertos de Rn. Y, pues, cuando escriba X, eso, pues, se refiere al producto espacio. Me voy a refirir al producto espacio de los X sub K. Entonces, teniendo esto en mente, empiezo, y me gustaría empezar con el problema de transporte clásico. Y recuerden que el problema de transporte clásico, pues, tenemos solamente dos marginales o dos probabilidades, o fijamos dos probabilidades. Me gustaría ilustrar esto con un ejemplo que es bastante conocido, que es el ejemplo de transporte de masa. Y para esto, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos una cierta masa localizada en un espacio X1 y queremos transportar esa masa a un espacio X2. Cuando uno piensa en ese tipo de transportación de masa, pues, lo primero que se le puede venir a la mente es que ese tipo de transportación se puede hacer de diferentes maneras. A esas diferentes maneras de realizar ese transporte se le conoce en el problema de transporte como planes de transporte. ¿Y cuál es la idea de este problema? La idea es básicamente encontrar el plan de transporte de tal manera que ese transporte me sea lo más barato posible. Es decir, vamos a encontrar un plan de tal forma que me minimice el costo total de transportación. Y ese es el problema de transporte. Ahora, ¿cómo escribir esto matemáticamente? Pues, necesitamos algunos objetos matemáticos. Y, pues, comienzo con dos probabilidades, miu sub 1 y miu sub 2, en X1 y X2, respectivamente. La primera probabilidad, pues, modela la cantidad de masa que hay en los espacios medibles de X1. Miu sub 2 modela la capacidad de almacenamiento de masa de los espacios medibles de X2. Necesitamos un objeto matemático para modelar el costo de transportación. Para eso se utiliza una función continua. Usualmente, eso se le llama la función costo. Y, pues, es una función continua que va del espacio producto a los números reales, donde la continuidad, entre otras, se toma para un tema de existencia de la solución. Y, pues, para los diferentes planes de transporte se utilizan medidas de probabilidad en el espacio producto. Ahora, esto tiene sentido, esto tiene sentido si, miu, los planes, se proyectan en las marginales. ¿Eso qué quiere decir? En este ámbito de transporte de masa, la cantidad de masa que se transporta de A a X2, pues, debe coincidir con la cantidad de masa que hay en A. Y la cantidad de masa que se envía de X1 a B, pues, debe coincidir con la capacidad de almacenamiento de masa de B. Y eso debe ser verdadero para cada conjunto medible A y B de X1 y X2, respectivamente. Ahora, en esta restricción, pues, no he puesto ninguna restricción adicional, por ejemplo, en la forma como se distribuye la masa. Entonces, alguna masa localizada en un punto X se puede dividir a diferentes posibles destinaciones Y. Es decir, nosotros podemos permitir, pues, la división de la masa. Cuando se permite la división de la masa, la formulación corresponde a Kantorovich. Y, pues, la idea de esta formulación es minimizar el costo total, representado naturalmente por esta integral, que es la función costo total. Y esto se hace, esta minimización se hace en el conjunto de todas las probabilidades en el espacio producto que satisfacen esta restricción. Ahora, esto es división de masa. Cuando no se permite la división de la masa, pues, eso quiere decir que los movimientos se pueden representar a través de mapas. Y, en ese caso, la formulación corresponde a Monch. En este caso, pues, la minimización se reduce a una integral sobre la primera marginal, porque la segunda variable se puede representar con X1 a través de mapas. Y esta minimización se hace en el conjunto de todos los mapas que satisfacen esta condición. La medida de imagen de Mio a través de T, pues, debe coincidir con la segunda marginal, debe coincidir con Mio. Ahora, pues, hay dos formulaciones. Tengo claro, hay dos formulaciones. Formulación de Kantorovich y formulación de Monch. Ahora, si uno traslada esto en este ejemplo de transporte de masa, pues, es natural ver que el problema de Kantorovich es un problema mucho más general, ¿cierto? Porque nosotros ahí permitimos la división de la masa, pero aquí no se permite la división de la masa. Y teniendo en cuenta de que en el problema de Kantorovich estamos minimizando un funcional lineal sobre los planes y que ese conjunto donde estamos haciendo la minimización, y me refiero a este conjunto acá, los planes que satisfacen esto, pues, es compacto. Y, pues, podemos aplicar, pues, el teorema de Weiss, por ejemplo, y obtener, pues, una solución, al menos una solución del problema de Kantorovich. Entonces, podemos decir que el problema de Kantorovich es una relajación del problema de Monch. Porque en el problema de Kantorovich, por lo menos, podemos decir que existe una solución. El problema de Monch, podemos decir eso. Ahora, esto es la parte clásica, ¿cierto? Esta es la parte clásica, es decir, dos marginales. En el caso multimarginal, funciona, pues, de manera análoga. En vez de dos espacios, tenemos m espacios. En vez de dos probabilidades, tenemos m probabilidades. Tenemos una función igualmente como en el caso de dos marginales, tenemos una función que va del espacio producto a los números reales. Y la formulación de Monch, pues, como en el caso de dos marginales, pues, minimizamos esta integral por respecto a la primera marginal. Las variables, de nuevo, pues, dependen de X. Se pueden escribir en términos de X1 a través de diferentes mapas. Y esta minimización se hace en el conjunto de todos los m-1 tuplas de mapas que satisfacen este constraint, esta restricción. La medida de imagen de la primera marginal a través de T sub K debe coincidir con M sub K. Esta es la formulación de Monch. En la formulación de Kantorowicz, de nuevo, queremos minimizar el costo total que viene representado por esta integral. Y esta minimización se hace en conjunto de todo, pues, en conjunto de todas las medidas de probabilidad en el espacio producto que se proyectan a las marginales. Y estas son las formulaciones en el marco general del problema de transporte. Cuando hablo del problema de transporte, me refiero a dos formulaciones. La formulación de Kantorowicz y la formulación de Monch. Ahora, hice un comentario antes acerca de una solución del problema de Kantorowicz. Existe una solución para el problema de Kantorowicz. Pero, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de su unicidad? Nos interesa bastante si tales soluciones son inducidas por un mapa. Y en ese caso, pues, también nos interesa, obviamente nos interesa, pues, si existe una solución para el problema de Monch. Y, pues, unicidad para el problema de Monch. Y, pues, naturalmente, queremos ver cómo esas respuestas dependen de la estructura de la función costo cero. Acerca de esto, pues, quiero mencionar algunas cosas. Y para todos ellos necesito la primera, una condición de regularidad en la primera marginal. Entonces, asumimos que la primera marginal es absolutamente continua. Y, en el caso de dos marginales, que es el tema clásico, pues, hay una condición que es bastante conocida llamada la condición twist. Es una condición en C que me garantiza existencia y unicidad en ambos problemas. Ahora, cuando uno trata este problema de unicidad y existencia, no, sobre todo unicidad, en el problema multimarginal, cuando M es mayor o igual que 3, pues, el tema se complica mucho más. Y el primer trabajo que se realizó en este tema multimarginal fue desarrollado por Gambo & Switch. Y ellos se centraron en esta función costo, que es la función suma de términos cuadráticos, donde cada variable interactúa con todas las demás. Y esta función, bueno, esto fue un trabajo novedoso, fue el primer trabajo en el marco multimarginal. Pero, después de eso, esta función costo para mí, para mí se convertiría, si no es la más, en una de las más, una de las funciones costo más importantes en el problema de transporte. Ahora, ellos probaron ahí que cada solución del problema de Kantorovich es inducida por un mapa. Entonces, obviamente, ellos obtienen una solución para el problema de Munch. Y con eso también, pues, por medio de un procedimiento estándar, se obtiene unicidad para ambos problemas. Ahora, eso fue en el año 1998, pero, después de esto, pues, preguntas, o una pregunta natural es, ¿qué condiciones suficientes en C, en general, para C, una función costo en general, no esta función costo, pero una función costo en general, se pueden establecer para obtener el mismo resultado? No fue hasta el año 2011 que PAS introdujo unas condiciones diferenciales en la función costo C. Y, pues, obtuvo resultados positivos, se obtuvo de que unicidad y asistencia en ambos problemas. El problema de esta condición es que ya ahora que estamos en el año 2011, pues, se sabe de muchas funciones costos que generan soluciones de tipo Munch única, pero que no satisfacen esta condición. Y la razón de esto es que estas condiciones diferenciales en C son demasiado fuertes. Entonces, me imagino que debido a eso, pues, siguieron trabajando en PAS y yo trabajando en colocar condiciones para generalizar, para obtener una condición general en la función costo. Y en el año 2014, pero ahora, pues, trabajando conjuntamente con King, trabajando conjuntamente con King, desarrollaron una nueva condición general. Esta condición general ellos le llamaron TUIS en conjuntos split. a rasgos mayores, a rasgos mayores, esta condición es simplemente una analogía del problema, de la condición TUIS, pero restringido a conjuntos especiales que se le llaman splitting. Y esto es lo que se conoce, lo que quería mostrarles acerca de condiciones generales que me generan a soluciones de existencia, y unicidad, condiciones de existencia y unicidad en ambos problemas. Bueno, pero, quiero remarcar que el problema de transporte no solamente se centra en esta parte analítica de existencia, unicidad, es un tema bastante amplio, es bastante apetecido, y pues, cada año diría más que mucha gente se interesa más por esto. Y, pues, una de las razones de esto es que existe una conexión natural del problema de transporte como otras áreas en matemáticas. Si uno va a la web, por ejemplo, si uno hace el ejercicio de ir a la web y buscar papers relacionados a multimarginal transporte, se darán cuenta de que hay muchos trabajos de aplicación que tienen cierta conexión con el problema de transporte. Ahora, yo aquí voy a listar tres de ellos porque tienen cierta relevancia con lo que les voy a mostrar más adelante. La primera aplicación es en economía en los problemas de markets, donde Carrier y Ekeland, pues, con esa función costo, ellos demostraron que encontrar el equilibrio en cierto mercado, pues, es equivalente a resolver el problema de transporte con esa función costo. aplicaciones en geometría y en estadísticas, particularmente, pues, aquí destaco la distancia de Wasserstein. Si se dan cuenta, la distancia de Wasserstein está definida, ok, y aquí hay un error, en vez de ser mu sub k, esto debe ser mu. Entonces, aquí en mu sub k debe ser mu. Y, básicamente, esta distancia es simplemente un problema de transporte, ¿cierto? Y un problema de transporte donde la función costo es, la función cuadrática, Ekeland y Ekeland. Ahora, lo que hizo Aguiar y Carrier es, básicamente, con la distancia de Wasserstein, pues, definieron una analogía de centro de masa, pero en el espacio de probabilidades. Y aquí quiero recalcar que el costo relevante es esta función costo. Noten que esta es la función costo de Gamble-A-Switch, pero con cierto peso, con ciertos weights. Y, básicamente, encontrar, digamos, el baricentro de un número dado de marginales es equivalente a resolver el problema de transporte con esta función costo. Ahora, la última aplicación que quería mencionar es acerca de mecánica de fluidos y especialmente en la ecuación de Euler con flujo incompresible. Y aquí, pues, la función costo toma esta, estructura cíclica y quiero decir que el origen de esta función, el origen que se debe a la interpretación lagrangiana de la ecuación de Euler, de Brenier, y, pues, la discretización de esa interpretación se obtuvo esta función costo. Ahora, esta función costo es especial, es muy especial, no solo por la naturaleza de su origen, sino porque esta función costo es ese tipo de funciones costos que generan soluciones de tipo Munch únicas, pero que no son twisted con splitting cells. Recuerden que esa condición twisted en conjuntos splitten es la condición más general que se conoce del problema de transporte. Entonces, el hecho de que tengamos esta función costo que me genera soluciones de tipo Munch y no es cubierta por esa teoría, eso es una señal de que hay algo más allá que esa condición. Ahora, con respecto a esta función costo, pues, en un trabajo anterior, con Brendan, pues, nos dimos cuenta de que esta función es no twisted, en conjuntos splitten cuando M es mayor o igual a 4. Sin embargo, cuando M es igual a 4, pues, existe una solución única de tipo Munch, pues, bajo ciertas condiciones. Y también nos dimos cuenta que cuando M es mayor o igual que 5, las soluciones pueden estar concentradas en conjuntos con dimensiones suficientemente grandes de tal manera que nos permiten inferir que las soluciones no pueden ser de tipo Munch. Pero, en general, esta función no satisface esa condición en general, pero genera soluciones de tipo Munch. Ahora, aquí tenemos, aquí yo tengo, digamos, interés especial cuando F es igual a la identidad. Supongamos por un momento que F es igual a la identidad. Si uno supone que F es igual a la identidad, pues, obtiene algo similar a esta función, ¿cierto? A la función de Gamble, de Gamble and Switch, pero con menos interacciones. O sea, noten que en esta función de costo de Gamble and Switch, pues, cada variable interactúa con todas las demás, pero acá, acá tenemos una cierta restricción en la forma, en el número de interacciones de las variables. Aún así, aún así que tenemos esas interacciones, pues, obtuvimos una solución de tipo Munch a cuando M es igual a 4. Lo cual nos lleva a una pregunta, pues, que es apenas natural. Y la pregunta es, ¿qué tanto interacción necesitamos entre las variables para conseguir soluciones de tipo Munch únicas? Y eso es precisamente lo que estudiamos. Pues, nosotros estudiamos, pues, basándonos en, hoy, inspirados por la función costo de Gamble y por el trabajo anterior que le mostré desarrollado, que desarrollamos con Brenda, estudiamos esta función costo donde nosotros permitimos interacciones arbitrarias entre las variables. Aquí P está contenido en Q y Q es el conjunto de todos los posibles pares de índices. Y aquí el objetivo es simple, el objetivo es simplemente buscar condiciones en P para obtener soluciones de tipo Munch únicas. Ahora, para esto hicimos una reformulación en términos de teoría de gráficos. Básicamente, asociamos cada función costo de esta forma a un grafo G. ¿De qué forma? Pues, el conjunto de vértices lo denotamos como B1 hasta Bm y el conjunto de aristas o de edges es simplemente el conjunto de pares de vértices donde los índices pertenecen a P. Es decir, con esta reformulación también podemos reformular el objetivo. El objetivo entonces viene siendo encontrar condiciones en P el grafo para obtener soluciones de tipo Munch. Ahora, bajo esta reformulación podemos decir ¿hay alguna pregunta antes de seguir aquí? Si no hay nadie más, yo quería preguntar para comprender, no sé si es el momento, si no puede ser al final, pero para ver la relación con la ecuación de Euler o de fluidos, ¿cómo se conecta con el costo? Más que otro, más que nada para comprender cuál M es más relevante en la aplicación de fluidos de esta, cuál costo, ¿cómo aparece ese costo? Bueno, esa función costo, bueno, hay dos, hay dos, digamos, hay dos interpretaciones, ¿cierto? Aquí puse la interpretación de Brenner, pero también está la interpretación de Arne, ¿cierto? Y la interpretación de Brenner, pues básicamente, pues ellos modelan, digamos, el fluido, el movimiento total de fluido a través de trayectorias. Sí, a través de trayectorias, pero ellos se dan cuenta por un tema de física y por un tema también de, en el flujo, ok, en el flujo incomprensible, el volumen, pues el volumen es cero, ¿cierto? La densidad no cambia, la densidad es constante. Cuando la densidad es constante, por ese motivo, esas trayectorias que ellos, que ellos consideran, esas trayectorias deben ser difiomorfismos, se dan cuenta que las trayectorias tienen que ser difiomorfismos y por medio de un cambio de variables obtuvieron, obtuvieron un problema, pero en términos de, en términos de probabilidades en el conjunto de trayectorias. Y, y esta función costo sale, pues de una discretización de ese problema. O sea, ellos hicieron la interpretación, la interpretación, minimizaron, hicieron un problema de, de minimización, pero ese problema de minimización, pues, este, no lo tengo fresco, pero me acuerdo que no, no está, pues, una integral en el tiempo, ¿no? Como que tiene una integral. Correcto, sí, queda una integral en el tiempo, aquí se discretiza en el tiempo. Y estos son, entonces, uno se imagina que, como que los marginales son fotos del líquido en tiempo distinto, o cosas así. Sí, sí, puedo decir, puedo decir, no lo tengo fresco, pero sí, algo así. Así que importante, M es muy largo, ¿no? Para eso. Sí, es importante, exacto, exacto. Cuando, bueno, aquí, cuando M es muy largo, en esta parte, en este caso, cuando M es muy largo, este, no existe una solución única para el problema de M. Ok. Ok, bueno, gracias. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Hola. Había una formulación que era como en un lagrangiano, ¿no es cierto? Que salía un poco esto minimizando la acción, bueno, dentro de una de las varias formulaciones para esto. Pero mi pregunta, sí, por ahí salía algo esto, ¿no es cierto? La interpretación es lagrangiana, es decir, se estudia la trayectoria de las partículas, entonces es lagrangiana, desde ese punto de vista. Sí, pero bueno, mi pregunta es otra, mencionaste, eso no lo tengo tan claro, mencionaste el twist condition, ¿qué es lo que era eso o lo mencionaste ya? Porque salió en varias partes por ahí, pero no sé si lo explicaste. ¿Esta condición? O que la primera vez que la que la expliqué fue aquí, sí, la condición twist. Dijiste lo que era, o sea, apareció la palabra, pero twist, dijiste en dos palabras, ah, eso que es inyectiva, de acuerdo, ya, ok. Sí, eso era bien, ok, sí, sí, eso tiene que ver con la geodésica, sí, hay un truquito ahí, de acuerdo, sí, ya, ok, perdón. Ok, íbamos por aquí, ¿cierto? Ok, con esta reformulación de este problema, podemos decir inmediatamente que la función costo de Gambo and Switch es asociado con el grafo completo CM, el costo cíclico, que es este que ven aquí y que había mencionado anteriormente, que sale por la ecuación de Euler, es asociado al grafo cíclico, al grafo círculo, perdón, y aquí están los ejemplos para M igual a 7 respectivamente. Ahora, noten que estos son casos extremos, son una especie de casos extremos, ¿cierto? En el lado izquierdo, cada variable interactúa con todas las demás, en el lado derecho, pues, esa, esa, o esas conexiones, pues, cada variable solamente se conecta con dos de ellos. Y de hecho, este grafo de la derecha obviamente es un subgrafo del grafo de la izquierda. Entonces, este problema, quería mencionar que, o quería remarcar que este problema también se puede ver desde el punto de vista de esos grafos. Es decir, resolver el problema, este problema, el problema de transporte con esta función costo es equivalente a estudiar el problema de transporte con los costos asociados a los subgrafos del grafo completo. Y eso es lo que queremos en términos de subgrafos. Ahora, para establecer los resultados, pues, yo necesito algunos conceptos básicos y voy a comenzar con los conceptos de maximal clicks y también inner hops. Ok, a click, a click no es más que un subgrafo que es completo y este es maximal si este no es un propio subgrafo de cualquier otro click. Y si tenemos un subconjunto A que está contenido en el conjunto de vértices de G, nosotros llamamos esto el inner hop de G, si A se puede escribir como la intersección del conjunto de vértices de cualquier parte de clicks. Quisiera hacer dos comentarios aquí. Primero, cualquier grafo se puede expresar como la unión de su máxima click. es decir, que esto implica que esa colección siempre existe, pero el inner hop no necesariamente existe. En el caso de que exista, pues, nosotros consideramos casos extremos. Por ejemplo, nosotros consideramos A igual a vacío, que es el caso cuando el grafo es desconectado y también consideramos A igual a todo el conjunto de vértices de G, que es el caso cuando G es completo. Aquí tengo un ejemplo. Ok, noten que aquí tenemos un grafo que es la unión de tres grafos. Cuando hablo de unión grafo, me refiero al grafo formado por la unión de vértices y por la unión de las respectivas Gs. Es la usual definición de unión de grafos. Pero aquí en este grafo de la derecha, pues, estamos hablando, está formado por tres grafos, pues, que están, que se pueden notar aquí. Y cada grafo de eso es completo, ¿cierto? Entonces, por definición, ellos son clics y de acuerdo a la definición y de acuerdo al grafo como tal, ellos son maximales. Ahora, noten la parte azul. La parte azul, pues, la compartan y ellos no comparten ningún otro vértice de esos, de esos, de esos grafos. No comparten ningún otro vértice. Entonces, de acuerdo a la definición, el inner hub está formado por los vértices de ese grafo, pues, que aquí lo coloré azul. Está formado por B6, B7 y B8. Dos conceptos más. Supongamos que tenemos ese un subgrafo de G. La extracción de ese desde G es el grafo formado por el conjunto de vértices de G y donde las aristas no es más que el conjunto de diferencia de las respectivas aristas. También necesito la noción de vecindad abierta de un vértice. La vecindad abierta de un vértice, pues, la denotamos como, o se denota como NB y, pues, está definido como el conjunto de vértices que están conectados con B. Y con esto, pues, establecemos el primer, pues, teorema y el primer teorema establece que a grandes rasgos lo que nos está diciendo esto es que si tenemos un grafo completo y extraemos un grafo con inner hub, entonces eso genera una solución de tipo Munch única. Aquí está específicamente lo que dice, tenemos S un subgrafo S del grafo completo, suponemos que tiene inner hub A, y aquí ponemos una restricción, aquí asumimos que el primer vértice no pertenece al hub si ese es no completo y quiero decir que esta restricción es apenas natural porque si ese es completo, ese es completo es un caso extremo, ese completo estamos hablando de que BS es todo el conjunto A y nosotros permitimos que el primer vértice puede ser un vértice de S entonces esta restricción es natural y pues establecemos la extracción de S desde el grafo completo CM y pues para garantizar que exista una solución de tipo Munch única pues la tomamos conectados ahora aquí lo que estamos diciendo si el primer vértice no es un vértice de S entonces inmediatamente concluimos que cada solución del problema de Kantorovich es inducido por un mapa si en el otro caso si el primer vértice es un vértice de S obtenemos el mismo resultado pero con dos condiciones la primera condición es que debe existir digamos un link debe existir un vértice que esté conectado con B sub 1 y que se conecte con todos los elementos de A es decir que debe contener A su neighborhood debe contener A y para un tema de evitar concentración de masa pues tomamos Mew sub P a Mew sub Mew sub P absolutamente continuo con respecto a la medida de leves ahora permítanme ilustrar esto con varios ejemplos y voy a comenzar con una clase de grafos bastante importante en teoría de grafos que son llamados y permítanme si perdóname si no la traduzco bien yo la traduzco como grafos completos caparticionados y un grafo caparticionado completo es un grafo donde el conjunto de vértices puede ser particionados en cada subconjuntos y donde si uno fija cualquiera de los índices y uno toma un vértice en capital VG entonces su neighborhood o la vecindad debe ser igual a la unión de los otros componentes de la partición la parte clave aquí la parte clave aquí es que nosotros nos interesamos por esto porque se puede demostrar que este tipo de grafos se pueden expresar como la extracción de un grafo de un grafo con inner hub igual a vacío desde un grafo completo por ende cabe en el marco del teorema número uno y por lo tanto genera soluciones de tipo únicas y hay muchos ejemplos de esto por ejemplo aquí tenemos los grafos biparticionados grafos triparticionados donde la partición pues como su nombre lo indica son tres la partición de su número de vértices este otro otro grafo especial que ha particionado y este es el tipo de grafo donde cada vértice se conecta con todos los demás excepto a lo más uno de ellos en en el caso especial de que pues que m sea par y que pues la cardinalidad de cada vecindad es igual a m menos dos entonces podemos decir que resulta ser un grafo bastante particular que es el y este es el caso cuando m es igual a dos y lo que he mencionado lo que he mencionado hasta ahora han sido puros grafos conocidos o por lo menos conocidos por la comunidad que trabaja en teoría de grafos pero realmente está este teorema es generoso en el sentido que podemos construir realmente pues bastantes grafos abstractos tan abstractos como queramos por ejemplo aquí tenemos un grafo que tiene un inner hub que es la parte azul o pues está formado por cuatro clics y de acuerdo al teorema número uno si uno toma el el grafo completo de veinte vértices y uno extrae esto obtiene esto y por el teorema pues esto genera una solución de tipo Monge ok en resumen que hemos visto hasta ahora hemos visto pues un problema que fue que fue reformulado con teoría de grafos establecimos una operación que es la operación extracción y pues obtuvimos un resultado hay otro tipo de extracción que otro tipo de operación que establecimos que también genera el mismo resultado y esta es la operación de tiene que ver con unir o pegar grafos con index también se puede interpretar como sumar grafos pero nosotros le llamamos pegamiento de grafos y y qué queremos decir con esto supongamos que tenemos dos colecciones de maximum clicks con con grafos de grafos G1 y G2 asumamos que G1 y G2 tienen inner hubs A1 y A2 nosotros decimos que ellos están digamos pegados en un click si ellos comparten un maximum click y segundo los únicos vértices que ellos comparten son los vértices de ese maximum click aquí hay un ejemplo para ilustrar esto aquí tenemos dos maximum clicks tenemos dos grafos con inner hubs el grafo de la derecha ya hablamos de ese grafo de la derecha el grafo de la izquierda pues noten que el inner hub está formado por B4 y B5 pero noten además que ellos comparten también un maximum click noten el click B4 B5 B6 B7 B8 si lo ven en la parte derecha aquí tenemos el mismo grafo y ellos no comparten más vértices entonces de acuerdo a la definición de pegar grafos se pueden pegar y se obtiene esto ahora qué queremos decir con esto para qué formulamos esto para qué establecimos esto simplemente el teorema número 2 o el segundo resultado principal que obtuvimos aquí es que esa operación de pegar grafos con innerhubs genera soluciones de tipo watch y a grande rasgo lo que estamos haciendo es nosotros fijamos un grafo con innerhub y lo que estamos haciendo es identificamos los clicks maximales y comenzamos a pegar en esos clicks y pues eso me genera soluciones de tipo watch ahora hay un caso particular es que cuando no pego nada lo que voy a obtener cuando no pegamos nada lo que vamos a obtener es simplemente un grafo con innerhub es decir que en particular este teorema establece que cualquier grafo con innerhub genera una solución de tipo watch podemos decir por ejemplo que este grafo genera una solución de tipo watch lo mismo para para el anterior donde pegamos dos grafos con innerhub y el teorema dos es bastante general en el sentido de que podemos seguir pegando grafos con innerhub en los clés maximales donde no lo hemos hecho es decir que podemos obtener cosas como estas por ejemplo podemos obtener cosas como y esas son digamos esa es la idea general del trabajo que realizamos formulamos en teoría de grafos establecimos dos operaciones y esas operaciones genera soluciones de tipo monge me gustaría terminar con algunos comentarios y el primer comentario que quiero hacer es que el teorema uno no es más ni menos general que el teorema número dos por ejemplo el grafo de la derecha este puede ser cubierto por el teorema número dos pero no puede ser cubierto por el teorema número uno porque si uno extrae esto puede ser obtenido de C5 extrayéndole G y G que es el grafo en la parte A no es un grafo con N de la parte derecha el teorema la parte derecha el grafo de la derecha no puede ser cubierta por teorema dos pero puede ser cubierta por teorema número uno porque esto se puede obtener de C4 extrayendo el G donde G es simplemente este grafo desconectado recuerden que este grafo desconectado se puede expresar como un grafo igual a vacío y quiero terminar diciendo que este trabajo pues estamos trabajando en una generalización digamos que ya se terminó y la generalización básicamente se centra se centra colocándole weights o pesos a las aristas es decir que podemos obtener cosas como esto lo novedoso o lo bueno de esto es que primero me generaliza todos los resultados que hemos tenido aquí pero también me generaliza otro tipo por ejemplo esto generaliza también la función ad baricentro que le mostré anteriormente y la última observación que quiero hacer es que este teorema en particular o estos resultados en particular me muestran que hay una gran cantidad de costos que generan soluciones de tipo munch pero que no pueden ser cubiertas por la teoría más general que se conoce para el caso multimarginal que es la condición twist on splitting sets nosotros estamos trabajando en una generalización o digamos que ya la terminamos pero nos centramos que generaliza esta condición de twist on splitting sets y nos dimos cuenta en este trabajo que la debilidad que tenía es que no había cierta flexibilidad en la regularidad de alguna de las marginales y también nos centramos en vez de todos los conjuntos splitting nos centramos en en conjunto que son en ciertos sentidos splitting pero maximales y con esto termino muchas gracias ok muchas gracias adolfo muy muy claro la charla si hay alguien que tiene alguna pregunta o curiosidad observación denle nomás desmoteense y pueden preguntar si por mientras yo tenía una hay alguien que se si parece daniel si es que me da vergüenza pero como se llama ok cuál es la relación entre los vértices de estos grafos y los puntos de y y y j me perdí una parte de la charla por eso que estoy preguntando si todos lo entendieron me quedo callado perdón los vértices y y los puntos sobre los puntos sobre los cuales estás calculando el costo ok básicamente básicamente los vértices digamos que que digamos la relación que existe pues yo lo veo como como si representara este las 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 variables o como usted dice los puntos donde estoy calculando la minimización de los costos este digamos no yo aquí puedo poner por ejemplo en vez de B1 puedo poner puedo colocar 1 2 3 4 5 6 7 que realmente no hay una razón digamos 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 poderosa para colocar B1 o B2 o sea déjame entender pues los edges que existen entre entre los vértices son los puntos entre los cuales calculan las diferencias de los sets X correcto correcto cuando yo digo B1 se conecta a B2 es porque en la función costo está el término X1 menos X2 al cuadrado gracias gracias ahí me quedó claro eso me había perdido ya ok tengo unas dudas básicas que yo en modelos continuos he visto que como por ejemplo el costo convexo estrictamente es una condición suficiente para la unicidad de la solución pero aquí aún teniendo como sea que el costo aquí que muestra por ejemplo en la pantalla son cuadráticas pero pareciera que requiere más condición o no sé una de esas razones por la cual que este teorema de transporte multimarginal ha sido bastante difícil que no se puede atacar por ahí no se puede atacar por ahí eso funciona en el caso de dos marginales por ejemplo en funciones que son estrictamente conversas pero acá pues no podemos decir acá no podemos decir lo mismo acá este acá las estructuras diferentes es diferente vimos que las condiciones se centraron más o las condiciones que se han establecido se centraron más en derivadas mixtas bueno no lo mostré pero sí en un trabajo pues un trabajo de Brenda que fue el primer trabajo de diferenciales pues se concentra en derivadas mixtas y que grandes sumas de derivadas mixtas sean negativas definidas pero no tiene nada así con no tiene nada que ver con la parte estrictamente conversa ¿te puedo hacer otra pregunta? sí seguro para la parte no es cierto cuando tienes para el problema original de Monge no es cierto cuando tienes al final ves que ese problema es equivalente a una ecuación de Monge Ampere no es cierto aquí tiene ecuaciones diferenciales para el primer problema lo que mencionaste la introducción sí sí se puede obtener con eso con el primero más antes el clásico esa la distancia de base está con con dos marginales si quiere ok cuando tenemos dos marginales sí usted tiene razón cuando tenemos dos marginales y tenemos digamos las marginales están representadas o se pueden representar a través de funciones de densidad ahí llega que esto es casi equivalente no es cierto a una ecuación de Monge Ampere no es cierto para la transformación T que es el costo del mapeo aquí hay ecuaciones que aparezcan o no aparecen ecuaciones diferenciales en los casos más generales sí se puede pero 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 no son utilizados para para generar unicidad y unicidad del problema de Monge ok debo recalcar debo recalcar que esa función de Monge Ampere este sale de esta restricción cierto esta restricción de ahí sacan la ecuación de Monge Ampere fácil digamos exacto sí se puede obtener porque si uno si uno conoce si uno por ejemplo si uno toma Muses 1 está absolutamente continua y todas las demás absolutamente continuas pues representada a través de funciones de densidad podemos obtener esas ecuaciones pero pero lo que yo he visto es que eso no eso no se utiliza para o no o no es una herramienta poderosa para obtener unicidad entonces el problema se ataca por otro por otro lado o sea pero si tú te obsesionaras con esto cuando tienes estos vértices no es cierto estos grafos y todas estas cosas también podrías llegar a obtener una ecuación diferencial si tú fueras un fanático de la ADP ya aunque no te sirviera podría obtener una ecuación que podría ser muy complicada y de hecho y de hecho en el digamos en el déjeme en este trabajo de Gambo & Switch ellos pues trabajaron puramente desde un punto de vista puramente variacional y y obtuvieron un montón de ecuaciones diferenciales y obtuvieron cosas que es extrañas en el problema de transporte cosas que es extrañas obtuvieron de forma explícita cómo luce el mapa pero si se puede 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 dibujo me acuerdo no salía una cosa era bien chulo ese trabajo si se puede se puede tener ecuaciones se puede tener ecuaciones pero este digamos para otros para yo diría que para otro para otras motivaciones pueden ser motivaciones computacionales o por o por otro por otro motivo pero para existencia no no se ha utilizado muchas gracias si quisiera aprovechar de preguntar si si es fácil eh ofrecer alguna intuición de cómo encuentras la solución tipo Monge por ejemplo en el caso cíclico en caso cíclico claro en el trabajo que publicaste el año pasado para el para el costo cíclico si hay alguna intuición que se pueda transmitir o o es algo imposible de hacer en un par de minutos si digamos que bueno desde el punto de vista cíclico solo solo funciona porque las soluciones de tipo Monge únicas solo funciona para M igual a 4 cierto es decir básicamente tenemos un ciclo de 4 vértices y pues ahí estamos minimizando bueno si 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 bueno esa ecuación viene déjenme yo que en ese momento tengo mis ideas esa ecuación viene de de la ecuación de Euler de la ecuación de Euler cierto entonces básicamente eso me estudia el movimiento general de las partículas de los de las partículas de fluido porque eso modela es fluido en este caso eso se podía interpretar como la la energía kinética que se gasta al hacer a completar esos movimientos es decir que ahí estaríamos minimizando la energía kinética total el problema el problema sí el problema de transporte estaríamos minimizando la energía kinética total donde cada espacio donde cada espacio representan los los steps o las locaciones donde van saltando las digamos las partículas porque estamos cuando considero el tipo monche estoy considerando el tipo discreto es decir que el tiempo es discreto entonces yo lo interpretaría de esa manera como minimizar la la energía kinética la energía kinética total de movimiento de las partículas y digamos este teorema más general donde la función de costo se obtiene pegando varios cliques la demostración de alguna manera se basa en ese caso ciclos como cíclicos como que están mostrando que el argumento se puede generalizar y extender si buena buena pregunta déjenme que bueno esa parte da la en ese teorema de pegar yo diría que no porque esa parte cíclica no se puede obtener del teorema número dos pero este yo me digeriría su observación al teorema número uno pero el teorema número uno sí se puede obtener y de hecho algunas ideas básicas no todas pero algunas ideas porque a fin de cuenta la motivación vino de uno de esos trabajos alguna de las ideas de la demostración del teorema número uno pues viene de ese problema cíclico pero debo decir que en la parte no del teorema dos porque de hecho esa parte cíclica no puede ser cubierta por el teorema número dos gracias otra pregunta que a lo mejor me va a decir que no eso no tiene nada que ver en alguna parte para cuando empiezas a trabajar con estos grafos y estos clics y estas complejidades las leyes de Kirchhoff que uno conoce así de conservación juegan algún papel o no bueno la pregunta corta es no sé la respuesta corta es no sé ya pero 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 conoces las leyes de Kirchhoff no es cierto o sea que lo que uno ocupa en circuitos en corrientes y cosas por el estilo si las he visto pero no 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 se me ocurre alguna conexión con esta de pronto sí pero no se me ocurre alguna conexión sí suena como que debería haber alguna pero capaz que no por eso te digo a lo mejor no hay restricciones de conservación no sé yo ok vale sí pero importante observación gracias trabajo futuro sí yo quería preguntar no sé si si lo pensaron un poco pero seguramente lo pensaron un poco cuál si hay una otra manera de de representar en el final el conjunto de grafos obtenibles con estas dos operaciones o sea si comprendo bien hay una parte del teorema 1 habla de complemento de de un grafo y uno se puede imaginar que hay estos grafos formados pegando grafos completos a lo largo de otro grafo completo algo así de altos de unos subgrafos completos que son esos hub no y uno y digamos que la pregunta es hay dos operaciones en uno hago el complemento de uno de estos en un otro grafo un poco más largo y el otro es que pego varios de estos y entonces no sé como la pregunta sería y en el final hay una otra descripción de quizás la clase de grafos que se pueden obtener con estas dos no sé cómo decir sí entiendo bueno nosotros trabajamos en esta de hecho nosotros la idea general o la idea general de esto que todavía ha sido un problema abierto es encontrar una solución una condición necesaria y suficiente sí eso parece pero esto es lo más lejos que pudimos que pudimos llegar lo bueno o lo malo de esto es que no conocemos ningún ejemplo que genere soluciones de tipo Munch y que se salga de estos de estos dos de estos dos de estos dos operaciones ahora este a mí a mí cuando uno piensa ok este cuando uno no piensa que el teorema el teorema 1 pues no es no es más general que el teorema 2 y el teorema 2 no es más general que el teorema número 1 pues digamos veo complicado colocar los dos en un solo digamos un solo framework un solo un solo marco sí pero pero sí nosotros sí lo pensamos pero no es un tema no es un tema no es un tema fácil de abordar diría claro ok sí parece normal si hay preguntas si no hay alguien más bueno si no hay nadie más muchas gracias y muchas gracias y suerte a todos suerte para para tener más resultados aún gracias gracias a todos gracias por la por la por la asistencia